muy buenas tardes bienvenidos a todos bueno feliz fin de semana felices vacaciones los que cogeis vacaciones que algunos ya habéis estado poniendo por ahí que sois los felices ganadores de unas vacaciones anuales está bien bueno no hay mal que 100 años dure esto es cierto evidentemente es decir el proceso en el que estamos no va a durar para siempre aunque se hace largo y tedioso y parece que dura mil años todavía queda todavía queda un tiempo yo sigo pensando mis fechas vale más o menos alrededor de octubre será cuando podamos empezar a pensar quizás quizás vale pero yo creo en otras cosas de momento el verano viene bastante feo pero lo que es el mes de julio por ejemplo antes se hablaba que queréis el fin de semana con el 4 de julio que hasta que el lunes no hay mercados nos van a andar fastidiando pues lo más seguro es que quién sabe es decir no sé lo que están pensando esas ballenas de bitcoin de toda la vida que son las que ahora mismo cuando no hay volumen de mercados son las que juegan un poquito pueden pensar en jugar un poquito al alza de tal forma que sea ahora un gap y luego pues nos lo comamos porque nos lo comeremos y se al alza eso lo tengo yo bastante claro está la cosa rara está el mercado muy raro hay bastante volatilidad hay volatilidad hasta el oro hay cosa que no está siendo bastante bastante buena no pero pero ostras está la cosa muy rara muy 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 rara es muy fea es muy 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 de te falta un cataplón que vas a flipar es un poco lo que es mi lectura vale a lo mejor yo me equivoco hemos hecho ya suelo y a partir de aquí vamos a ir to the moon y vamos a subir entonces ya me contáis lo que pensáis ahora vamos a ver varias cosas y no y no son malas es decir hay lecturas que ya nos están diciendo el final está cerca la cuestión es cuánto tiempo necesita el mercado por esa lucha que hay ahí y luego las malas noticias que hay respecto a pues a celsius que yo personalmente pienso que lo de ftx sobre celsius ha sido una jugada de marketing para que se diga se está moviendo celsius por todos lados ha aprovechado el ceo de ftx que es un bocas de narices pero lo ha hecho muy bien es decir a que hablen de mí fantástico ha dicho me voy a tirar el pisto voy a ver si absorbo yo esto y lo ha hecho hoy no aquí hay un agujero que ya se sabía que hay un pez agujero porque se desconoce realmente lo que narices han hecho entonces al final es un movimiento de marketing puro y duro y bueno pues es alguien que tiene que asomar la cabeza porque el exchange ftx está creciendo está creciendo bien y bueno pues aprovecha la cultura ni más ni menos o sea yo no pensó vamos ni que ftx ni de lejos fuese a meterse en ese embrollo en ese brodo se tienen que meter casas mucho más grandes de lo que es ftx siendo ftx algo que no es pequeño evidentemente pero hay cosas mucho más grandes que ftx que ftx es un guaita en comparación con lo que es el resto del mercado que puede absorber eso podría absorber eso en caso de que le interese el negocio y los clientes ya está bien importante hemos pasado lo peor yo creo que ahora vamos a ver algunas mediciones el gordo lo hemos pasado pero si entramos ahora todavía podemos sufrir un poquito ahora qué capacidad de sufrimiento tienes eso es lo que tienes que medir vale como siempre entres en un proyecto en otro en otro en el que da me da igual el que sea ostras pues mide bien tu capacidad de sufrimiento porque eso te puede hacer un poquito de pupita qué más tenemos por aquí que tenía yo por aquí apuntado vale importante esas fechas que vienen ahora en julio el 13 de julio tenemos ipc en eeuu de ese día de ese día depende en gran medida lo que vaya a pasar en la segunda parte de julio que es la que yo creo que a partir del día 23 23 ya lo voy a decir porque a partir del día 23 podemos empezar a ver cosas esa última semana de julio puede ser alegre normalmente todos los años suelen ser fechas que no son malas porque porque como ya se ha dicho en ver anterior vídeos que tenía que ver las fechas termina ese blackout ese periodo en el que las empresas no pueden hacer recompras de sus propias acciones y a partir de ahí empiezan con sus planes de de recompra esto hace que el mercado pues bueno se mejor se mueva se mueva al alza y los inversores aprovechen esas planes de recompra para comprar acciones y aprovechar ese esa subida que tiene no tenemos una capitulación minera por medio es decir ahora mismo los mineros están soltando ya no les queda más remedio por el precio de la luz pero claro la capitulación minera que estamos viendo realmente se ha acelerado por la crisis energética vale no no nos no podemos negar no podemos negar para nada que esa crisis está ahí y que ha acelerado esa 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 capitulación yo creo que la capitulación debía estar rondando para septiembre octubre un poquito también se finaliza final de esta esta zona en la que podemos comprar muy bien bitcoin para que siempre se suele dar pero yo creo que todavía estamos un poquito al principio es decir todavía tenemos que caer un poco más y ahora vamos a ver bueno ya lo he visto varias veces no pero creo que hay unas zonas que son bastante interesantes pero por motivos vale no porque sí no porque a mí me apetece sino por motivos yo lo vale bien dicho esto vamos a ver otra cosa que nos hace pensar en el pedazo de pelotazo que puede meter bitcoin para arriba en el momento que esto se dé la vuelta o que haya un rebote vale poder rebotes muy potentes pero bueno no no sería algo raro porque se han dado siempre este tipo de rebotes así que bueno vamos a terminar de verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita madre mía que me equivoco los botones bueno esta imagen la es de las que hay 20.000 en twitter en internet por todos lados diciendo ya nos vamos tú de moon así que también pero ya identifican vale simplemente que bueno pues que ya ya estamos ya 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 no hay más que hacer sea este y esto indica que ya nos va un para arriba y esto no es verdad es decir por ejemplo si no vamos anteriormente a la cruce de la línea roja con la línea verde vale vemos que profundizó bien en ella vale y esto es una crisis lo que tenemos aquí es otra crisis cuidado es decir creo creo y que creo que todos pensamos y que todos hemos creído que el cripto invierno tal y como lo habíamos conocido iba a ser diferente pero claro bitcoin se enfrenta igual que toda la economía a una crisis entonces esto fue una crisis esto también es una crisis con lo cual creo que profundizará al menos como lo hizo aquí como lo hizo aquí también hay que tener en cuenta que lo está cruzando veis como la línea verde ya estaba bajando y se están cruzando en ese momento aquí la línea verde bajo posteriormente entonces bueno esto es todo muy relativo no la forma de pedirlo vamos a ver otro punto que es más importante más importante pero que también nos habla de estos cuatro puntos para que sepáis qué narices es todo esto hasta están aquí lo tenemos vale el market cap el market cap vale por eso digo que lo están midiendo yo creo que muy prematuramente esto es el market cap de las stable coins vale decimos hay muchas stable coins que están ya en los en los exchanges que están ahí guardados que esa es la buena noticia es decir hay muchísimo dinero que no ha salido del ecosistema hay una barbaridad esperando el momento de enchufar y eso es un poquito la política que muchas veces os he dicho es decir pensáis que tener el dinero en liquidez es joder se está muriendo de risa mi dinero pero no es así está esperando el momento adecuado para entrar y todo ese dinero que hay toda esa liquidez que hay en esas estables es lo que está haciendo esperar el momento adecuado para entrar lo que muchas veces el inversor más nuevo o el jugador de 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 los videojuegos como quien dice no sabe hacer entonces qué está pasando veis como a lo largo bueno pues desde que hicimos esta claudicación del año 19 18 19 de este equipo invierno bueno pues veis como el dinero estuvo en una línea en punto de salida prácticamente no porque no había no existía la referencia del títere o del usb prácticamente bueno pues a partir de ahí como se empezó a subir esto fue cayendo lo veis al final es completamente alcista todo el rango vale igual que la la ciudad de bitcoin esto esto quiere decir que el ecosistema cada vez ha tenido más dinero pero en los momentos en los que ha tocado la parte superior o se ha acercado como en este caso y aquí a la parte superior de la línea de tendencia vale ha sido donde nosotros estábamos claudicando digamos ahorrando reservando esos fondos para otra cosa cada vez que se ha alejado de la línea de tendencia principal vale la superior lo que ha hecho bitcoin ha sido subir vale sea lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo vale lo reservaban los sabéis que lo suelo mirar bastante a menudo porque es muy importante ver la reacción de la dominancia de las stable coins contra qué pasa con con el precio bitcoin entonces de momento siguen subiendo veis que tenemos una carrera alcista importantísima llegará a una zona en qué punto pues hay aquí una interrogación porque en qué punto va a ser donde tokio donde decida ya claudico y a partir de aquí pues poco a poco podremos igual que pasó aquí veis lateralizar y empezar a subir poquito a poquito pues aquí lateralizar y empezar a subir poquito a poquito en base a muchas cosas de estas hay muchos fondos mogollón más de los que os podéis imaginar que tienen una muy buen rendimiento previsto para bitcoin de aquí a final de año a pesar de que de lo que veamos hay muchas cosas que nosotros no vemos decir cuando te algo no te cuadra es porque le cuadra a otra persona oa otra entidad oa otro mundo mundial vale y eso es verdad entonces si no te cuadra eso porque dices joder ya que al final de ahí alguien le está cuadrando yo personalmente prefiero hacer lo que piensan hacer los grandes fondos lo tengo claro ahora ya cada uno pues se rige por su sentimiento por su política por lo que o por la estrategia que esté llevando que seguramente será buena buenísima pero que todo la que llevamos la que es la estrategia que llevamos todos es mejorable siempre porque si no estaríamos a tope a full estaríamos en las mamas bueno vete a saber entonces bueno esto es una gráfica a tener muy 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 requete muy en cuenta vale por otra parte ya estuvimos viendo también en consonancia con esto que estamos viendo vale en que nos queda todavía que suban un poquito más la estable coins y que bajen poquito más el precio de bitcoin vimos esta gráfica en la cual vemos el supply de bitcoin versus el precio como se van cruzando madre va jugando lo va cosiendo arriba abajo arriba abajo arriba abajo va siempre tonteando alrededor de él y lo que vemos es que todavía nos queda caer aquí también vale entonces nos con todo todo un poco nos dice aún queda algo ahí todavía para decir vale has tocado el suelo y voy a ver si empiezo a crecer vale pues entonces en base a esto que vamos a hacer qué hago qué hago bueno mira es que tengo aquí esta gráfica y es un poco warry pace pero pero está suficiente para entenderlo bueno primero el fibonacci que tenemos desde desde el mínimo el mínimo que se hizo en la crisis del bicho y el máximo que ha hecho bitcoin y máximo histórico que nos da que justo acabamos de tocar el 0 7o ahí está justo pum se ha apoyado entonces es una zona bastante importante eso por un lado vale fibonacci perfecto por otro que tenemos se tiene por qué parar ahí pues no no tendría por qué pero bueno es una idea por otro lado que tenemos que estamos en una zona que para nosotros vamos a duplicar este es muy importante si yo vuelvo a repetir vale tecla control pulsáis arrastráis y duplicáis vale más o menos esta zona que la zona comprendida entre los 20.000 y los 18 mil y pico vale es una zona de soporte soporte el soporte de los soportes el soporte más inhumano es pillarte bitcoin y que te jodan ya no voy a decir más rimas vale entonces bueno esa zona es buena es un buen soporte debería de ser un buen soporte y la zona siguiente de soporte que también es muy potente en el cual hay más volumen vale porque esto es soporte por precio esta zona de aquí abajo es soporte por volumen y como vemos el soporte o volumen pues pues aquí no lo puedo ver porque no lo tengo cargado y no voy a poner a cargarlo porque si no es un poco rollo donde está venga perfil de volumen vamos a ponerlo aquí veis como el perfil de volumen aquí está marcando más o menos que esa es la zona donde ha habido mogollón de volumen en el mundo mundial pues ahí está eso es lo que yo os quiero decir que justo esa zona que inferior es donde dice hostis aquí se negocia un mogollón de volumen de aquí a ver yo sé que mucha gente que quiere que baje más que le gustaría que incluso incluso hasta y voy a decir una palabra pero no voy a decir que ellos aquí se ha metido en que bitcoin va a 1100 sinceramente y hay gente que ha preguntado y si hay gente que dice que bitcoin se va a 5000 si bitcoin se va a esos precios lo que menos te va a preocupar es como está bitcoin ya os lo digo yo lo que menos te va a preocupar vale es el precio de bitcoin porque lo dejarás ahí dirás ya algún día volverá a subir pero lo que ocurra alrededor es bastante más importante bastante más duro que el precio de bitcoin acordaros lo que estoy diciendo dicho esto semanal vale estamos en semanal en bitcoin que tenemos aparte de un perfil de volumen y un par de soportes pues tenemos una cuña en semanal vale de los mínimos mínimos máximos máximos tarde o temprano tendremos que hacer el tonto vainas por aquí quizás hacer alguna mecha vale a la zona o no sé cómo nadie te lo va a hacer y romperla al alza esto y esta forma como veis está sin el logarítmico es decir como muchos grandes utilizan los gráficos cuidado ahora hay otra escuela que dice venga yo voy a poner el logarítmico vale pues si yo pongo el logarítmico el perfil de volumen es exactamente igual eso no lo cambia pero mi cuña está un poquito bueno pues teoría debería ir aquí y aquí tocar 1 y 2 y tocar 1 y 2 bueno pues esto todavía le quedaría un poquito a la cuña vale pero tenemos aquí esta directriz bajista en ambos lados no me importa en un sitio que en otro me es indiferente en la cual nos hemos separado ella nos hemos unido nos hemos separado muchísimo de ella tarde o temprano nos vamos a unir y es ahí ahí donde podremos empezar a ver qué pasa que luego la zona de los 28 8 28 7 50 que era la que teníamos nuestra rose line va a ser una zona de resistencia que va a ser importante vale entonces bueno de momento la zona de 20 sigue se sigue retesteando sigue haciendo de soporte mientras no se pierda ahí está bien cuando se pierda creo que se va a recuperar bastante rápido va a haber una entrada de pastita interesante y bueno ojalá sea de aquí de aquí en esta zona veis como toda esta zona tenemos que rellenar hueco entre los 29 y los 20 toda esta zona no hay volumen aquí tenemos una zona de soporte importante bueno pues tenemos volumen ya muy antiguo inclusive desde finales del 17 y a partir de aquí ya tenemos bastante más volumen claro el volumen que vemos es el que se ve en la gráfica pero si empezamos a abrir gráfica vemos que tenemos bastante más volumen y que el volumen importante de verdad está ahí en esa zona de 12 más o menos entonces vamos a ver si llegamos hasta ahí no llegamos hasta ahí quién sabe ande y quién sabe qué es lo que veremos andarnos con cautela porque pues porque si vamos vemos la vela semanal está siendo fea de narices esta fue bastante feota y ésta está siendo fea también de momento estamos a viernes una vela fea semanal no quiere decir que la semana que viene no podemos hacer una vela verde que abrace necesitamos esa vela que te saca del agujero bien qué pasaría qué pasaría en este caso si vamos a ir quitando cosas que nos aquí por ejemplo vale qué pasaría en el caso de que porque habéis preguntado el dolor que podemos sufrir todavía pues si desde donde estamos ahora bajamos a esa zona inferior aquí estaríamos hablando todavía de entre un 35 y un 45 por ciento de caída por eso digo a pesar a pesar de que todo esto tan gordo ya ha pasado vale el dolor de caer comprar ahora y caer hasta aquí tienes que ver si eres capaz de soportarlo hay gente que ha comprado en 69 hay gente que ha comprado en toda esta zona entre 40 y 50 y bastante hay muchísima gente entonces teniendo en cuenta que si has comprado por ejemplo en esta zona de 50 estamos ahora mismo en este precio estamos un 61 de pérdida pero podríamos caer hasta un 80 desde esa zona vale lo que es esto significaría bastante bastante más desde arriba hostis si lo mido desde arriba estamos hablando de un 85% más o menos cuadra con que tuvimos anteriores hostis puede ser bastante bastante tedioso vale entonces yo digo yo digo una idea vale es por lo que a mí no me gusta el gol pero bueno una idea si a lo largo de este mes de julio se establece un suelo porque hemos tenido esa caída final esa claudicación y a partir de ahí lateralizamos sufrimos o tenemos un rebote que nos ayude a que luego cuando volvamos a caer bueno pues no sea tan no caigamos mucho más allá de donde ya hemos caído quizás es interesante guardar liquidez y dices que hay mucha gente que te mete el miedo no hay mucho listo por la internet que dice es que te vas a quedar fuera es que te vas a quedar fuera también te vas a quedar fuera vale pero a mí qué más me da os voy a voy a os voy a hacer la siguiente reflexión vuelvo a lo mismo a mí qué más me da comprar bitcoin en 15.000 que en 20.000 en 20.000 que en 25.000 me da igual porque yo lo que busco es un diferencial si yo si le quiero sacar un 30 por ciento voy a ir a sacar un 30 por ciento joder y si lo quiero porque soy joder a largo plazo vale y me voy a quedar fuera pues qué más da si voy a 10 años voy a 5 años voy a 3 años o a los años que queráis es que da igual es que 5.000 pavos arriba 5.000 pavos bajo no es nada entonces en verano ya el año pasado estaba gente diciendo bueno joder pues a ver si caemos ahí abajo y hacemos un agosto y ahora que hemos caído está todo el mundo llorando ostras claro es que nos acompaña una crisis económica y lo que nos mata es la incertidumbre y eso no se está matando pues claro pero para eso hay que tener tragaderas hay que tener un poquito el hígado a prueba de bombas y si nos pimplamos mucho el hígado no está tan a prueba de bombas entonces tener de verdad tener esto en cuenta porque creo que vale la pena qué más os quería decir pues poco poca leche más realmente no hay mucho más que que ver simplemente ver ese diferencial en que todavía podemos caer puntualmente vale porque yo pienso que cualquier caída estamos recordar que yo he dicho siempre vale por debajo de la media de 200 vale lo que sea entre los 28 la rose line y la media de 200 era una compra muy buena el por debajo de la media de 200 todo lo que compremos es la pera limonera ahora ya si conseguimos comprar algo ahí abajo pues eso ya no os cuento yo no yo ya no digo nada pero también pienso que ahí se va a estar bastante poco tiempo cualquier caída que haya en esa zona pam va a ser pim pam tomar a casitos y a partir de ahí subir y intentar recuperar rápido los 20 intentarlo luego ya que lo consigues otra cosa vale simplemente que estéis muy atento a las fechas que el día 13 lo que se diga es súper importante y qué va a depender de eso las reacciones que tenga el resto de la economía así que poco más hay que decir sé que me pedís criptos o sabéis suscrito al canal no vale pues dale que es gratis bueno sé que me veis que analice alguna alguna cripto ni siquiera lo he apuntado bueno si no lo tengo apuntado pero ni siquiera sé cuáles eran porque tenía un tremendo y me había pedido alguien luna lung que no lo tengo ni puesta y alguien decía es interesante ver los pares euro dólar si en estos momentos y de momento mientras europa empieza a subir tipos de interés de forma en condiciones está bien vigilar el par pero además está mejor estar en dólares que en euros cuando la cosa empiece a cambiar y si se ponen las pilas en europa de nadie hacen algo en serio será mejor cambiará el euro porque el euros versus el dólar subirá y bueno pues tendrás sus ventajas pero a día de hoy lo más seguro es estar en usb usdt si yo tuviera que estar entre usdt o usdc elegiría usdc por quien está detrás y porque hay una batalla y que no estamos viendo que ojo ojo cuidado porque esa puede ser mortal bien dicho esto el luna luna clasic a ver más pedido el león c salúmca link contra el bus de la misma mente ya que la metemos pues la metemos contra el bus de que yo sé que os gusta porque entonces a ver de momento que vemos aquí que podemos ver aquí pues nada porque tiene muy poca vida visto lo que ha pasado anteriormente y cómo se está recuperando a mí personalmente me sorprende mogollón es decir somos carne de cañón los humanos nos gusta que nos engañen vale pero al final yo digo si me da dinero a mí me da igual sinceramente llega un momento en que te tiene que dar igual porque si estás en el mercado es por 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 para ganar dinero no para no para que te guste más o que esté más guapo esté más feo qué es lo que ha hecho después de hacer esta pedazo de recuperación con bastante volumen que por cierto está empezando a caer a venir se ha apoyado donde en la salida justo en el precio de salida es y empieza a rebotar ahora importante lo que tiene que hacer es intentar seguir ir a por el máximo relativo anterior porque si no va por esto vale y el volumen sigue cayendo como está cayendo pues seguramente como poco se nos va a venir a la media de 100 y creo que es ésta si no yo si la media 100 y esta zona que tenemos aquí vamos a verlo vamos a dejar la marcada vale aquí vale veis este apoyo aquí ha sido zona que no ha llegado resistencia me paso y me se vendría aquí esta zona en confluencia con la media 100 así que bueno poco más que decir sinceramente porque lo importante el mercado está ahora mismo aquí que no está bonito para las próximas horas bueno puede haber una pequeña recuperación veis que en cuatro horas intentó subir y nos ha rechazado porque claro ha intentado atravesar todo ahora siguiente ataque en 20 se empieza a atacar la mente y se le da bien puede ser que en estos días tengamos la ilusión de intentar ir a por la línea de tendencia que en este momento se encuentra en un máximo de 21 mil 100 intentar volver a intentar volver a chequear la zona de 20 pero si dejamos hueco ya sabéis que al final cuando hablen los futuros se irá al carajo así que bueno vigilarlo bien te pasa un buen fin de semana que esté vacaciones felicidades y los demás estamos deseando cogerlas en cualquier momento así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao